El Día de la Madre Los que no la tenemos, tenemos una hija, tenemos una nuera, tenemos una cuñada que son madres Y los que la tienen, que la cuiden, que la protejan Porque son instancias que no hemos vivido nunca Y quizás no sabemos cuál es el final de esto Pero sí sabemos que cuidando o no, la vamos a proteger Feliz día para todas las madres el próximo domingo Y que, como dije recién, los que no la tenemos Y los que tienen la suerte de tenerla Podamos disfrutar los mejores momentos Así sea en la imaginación y en el pensamiento de las que no están Muchas gracias